El asesino en serie Hoy lo he visto ¿A quién? ¿Seguro que era él? Sé que era él ¿Quién es este Santa Claus? Está asustando a mi crío Sí, y a mí también ¡Santa Claus va a dar regalos! ¡Julian Torres! ¿Por qué iba a volver a este lugar? Aunque estuviera vivo, que no es el caso ¿No sería preferible alejarse todo lo posible de aquí y de ti? Sabemos que esto no ha terminado Tengo que volver a enfrentarme al terror Seguirá bajo tierra, ¿verdad? Puede que sea lo único que les pare los pies TENRIFIRE 3 Estoy deseando que lleguen las mejores navidades Llenas de diversión, felicidad y risotadas 31 de octubre Solo en Cines Todos les he trabajado con las señores Les硬as O